Música Y este tipo de acciones, este tipo de happening, generan un cambio, o sea, le pega al sistema y entonces al otro, o sea, van a decir, quite eso ya, porque esta acción, estoy seguro que la van a ver hasta los tujos, o sea, la va a ver un güey de Sudáfrica, bueno, si ya viste que México puede sacar un licencio en ciego, o en la ciudad de México, entonces va a salir todo, oye, güey, manceo, el que esté acá, bueno, estamos quemando, o sea, hay que dar una solución. Entonces creo que esa es la evolución de los supercívicos, empezar a hacer estas cosas de más fondo. Música O sea, el Partido Verde o el Niño Verde, tienen acciones en Shell Hayes y Chicares comprobadas, entonces a los vecinos, no, eso sí, eso sí, esclavos, ¿por qué? ¿No? Entonces voy a hacer como acciones que generen, como por medio del chiste, para empezar a pegarle al gobierno, pero con buena causa, ¿no? O sea, al final de cuentas es, esa es la evolución de los supercívicos. Música Tengo que encontrar marcas, ese es mi reto, el que es lo que está pasando ahorita, ahorita voy a hacer una campaña con Telefónica, con Telefónica Movistar, para no utilizar el celular cuando estás hablando, digo, perfecto, eso es lo que tenemos que decir. Entonces, ahí es un ganar-ganar entre las dos marcas, ganamos los supercívicos, porque tenemos monos. Es una campaña que paga nuestro mensaje y hay una marca que ya está creyendo en el reto. Música O sea, una autoridad contra ciudadanía no me parece correcto, pero en el all-around, si yo soy el profesor y llega el niño Arne, yo le pongo al chamán guarde 7.5. La verdad es que lo apruebo dentro de todo, creo que es un sistema que está pasando también, está utilizando perisco, entonces, no hay vuelta para atrás. O sea, aquí es el mío. Música Y ese problema, como ciudadanos, lo tiene muy implícito el mexicano. Creemos que es normal hacer un poquito mal las cosas, ¿no? O sea, como, ah, es un poquito, es un poquito. Pero cuando todos, como ciudadanos, le ponemos ese poquito, se vuelve un tono. O sea, entonces, tenemos que erradicar completamente nuestras cabezas y hacer un poquito mal las cosas. Porque eso, por eso tenemos que hacerse los problemas que tenemos, ¿no? Música